Saúl Méndez va a poder plantear o presentar sus propuestas para el país porque quiere convertirse en presidente. Y en la pregunta se habla de qué candidato del Partido Frente Amplio por la Democracia. Vamos a recordarle, señor Saúl, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Usted me vio entrar brava, no se asuste yo. Que dice Soraya Castellano que yo intimido a Chema cuando estoy aquí. Que no se asuste conmigo porque ella me vio bravucona. Usted puede estar segura que usted no me asusta. Ay, padre, amado. ¿Cómo amanece? Buenos días, buenos días. ¿Cómo amanece usted? Buenos días a todos los televidentes, a los cibernautas, al equipo que con ustedes laboran. Gracias por la oportunidad de estar aquí y poder hacer lo que requiere el país. Debatir ideas, conceptos, propuestas que permitan salir del hueco en el que nos han metido quienes han dominado los últimos 28 años, la política nacional y las políticas públicas que empobrecen a la mayoría de los panameños. Dígame una cosa, dentro de esos aspirantes que hay, aparte de usted, señor Saúl, hay otros más. Vamos a recordárselo a los televidentes porque... Del FAT. Mira, tú vivís que... Del FAT. Hay otros más para que nos lo recuerde porque la pregunta de redes habla de qué candidato del Frente Amplio tiene esas cualidades. ¿Cuáles otros hay, aparte de usted? Por supuesto. Está la profesora Galia Pérez, que es doctora en física y profesora en la Universidad Tecnológica. El profesor Mario Torraza, que es un educador de secundaria y también profesor en Udelas. Y está el joven, Richard Morales, politólogo y mi persona. Había un quinto, pero el compañero declinó... Chifundo, ¿no? Chifundo, sí. Con estos cuatro aspirantes, ¿ustedes van a someterse a un proceso interno de elecciones primarias? ¿Para cuándo sería esto? El día 28 de octubre es el día de las primarias del Frente Amplio por la Democracia. ¿El mismo día del Partido Panameñista? Es el mismo día en el que el Tribunal Electoral organizó ambas contiendas de distintos partidos. ¿Y cómo ven que ambos ese día estén? O sea, al final conversamos aquí hace un par de semanas con alguien del Tribunal Electoral que nos decía, hay suficientes planteles, no van a chocar. ¿Para ustedes qué representa que ese día uno de los partidos con la mayor cantidad de adherentes entre los tres demás adherentes y que gobierne en este momento también realice su proceso interno de primarias? Bueno, lo primero fue lamentar el hecho que coincidiera. Lo segundo, que hemos conversado en algún momento y recibido informes por parte de los compañeros que son de la directiva y que atienden este tema del Consejo Nacional Electoral del FAN en el que entregamos pues la lista de las escuelas y planteles, se supone que ese listado se iba a respetar y que en principio no iban a coincidir. No obstante, hay algunos planteles en que se coincide. ¿En qué parte? ¿En qué áreas? No manejo exactamente todos los detalles en estos momentos, pero sé que por ejemplo lo más importante de la ciudad capital hay ese tipo de coincidencias. Y es donde más planteles hay, ¿no? Por supuesto, y además es donde más concentra la población, se concentra la población y en efecto eso significa que la gente está allí, no solo los que están en partidos políticos sino el pueblo en términos de nada que tiene derecho a votar. ¿Estratégicamente les afecta todo esto? ¿Sienten ustedes? ¿Fue hecho con alguna intención o cómo lo analiza el FAN? En realidad fue una coincidencia, ¿no? Porque todos los partidos presentaron conforme a las disposiciones legales sus planteamientos en función de sus internas y ya es el tribunal el que organiza y en ese sentido pues nosotros creemos que fue una coincidencia, ¿no? Y un acto que hayamos detectado que haya sido premeditado para que esto... ¿Y no convenía mover? ¿No convenía mover ya que veía? Por supuesto, y lo solicitamos también, pero los tiempos electorales arrancaron para todos el mismo calendario, ¿no? Entonces, quienes fueron presentando primero, quienes fueron presentando en su orden entonces se da esta situación... Nos hubiese gustado que hubiese sido como la que se dio ayer. Exacto. Pero bueno, no es la realidad y la realidad es que el 28 vamos a salir a votar los miembros del FAN. ¿La de ayer en qué sentido? Porque la de ayer prácticamente no hubo nadie. Pero estaban solos. No, en función de la fecha, ¿no? Exacto. Que estaban solos. Ahora, ¿cuántos miembros del FAN salen a votar el 28 de octubre? Corresponden a los miembros del FAN al 5 de mayo de este año, cuando el tribunal cerró para todos los partidos políticos el padrón electoral, tenemos casi 37 mil miembros que están convocados a votar en todo el país. Todo esto se lo preguntaba porque creo que había que poner en perspectiva, señor Saúl, un poco el panorama del FAT, un poco quiénes son los aspirantes, un poco de entender si la fecha no les incomodaba, para ahora pasar a lo medular. Saúl Méndez, ¿por qué decide entrar en este proceso interno de llegar a ocupar el puesto de la figura del FAT que representaría este colectivo político rumbo a las elecciones del 5 de mayo? ¿Por qué Saúl Méndez tiene ese interés de entrar en este proceso de participación y obviamente convertirse en la figura presidencial de este colectivo? Bueno, cuando ya se dieron los tiempos electorales, dentro del FAT se abrió un proceso de análisis, discusión, conversación de quiénes podían ser los posibles candidatos. En aquel momento, 5 nombres de 5 miembros del FAT salieron a relucir. Fue el doctor Seba Mano, que hoy es presidente del FAT, la profesora Maribel Gordón, que es economista, el compañero Genaro López, estaba allí, Richard Morales y mi persona. Hicimos aproximadamente unas 13 mil encuestas, unas 7 mil de ellas en papel y otras en reuniones. ¿Cuántas encuestas, perdón? Una 13 mil. ¿13 mil? Encuesta. Ok. Y cuando recogimos esas encuestas y se empezaron a tabular los números, abrumadoramente, los encuestados plantearon que quien debiese asumir esa tarea fuese yo. Eso originó una conversación en la Junta Directiva de Suntra, obviamente, en su Consejo Nacional Sindical, que está compuesto por más de 500 dirigentes, y allí, junto a los sectores campesinos, junto a los sectores comunales, junto a sectores profesionales y de educadores, miembros del FAN, se toma la decisión de inscribir la precandidatura. Entonces, esta es una precandidatura colectiva, no es la decisión unipersonal, sino lo que siempre hemos hecho, porque lo que nosotros hemos hecho en este país es el desarrollo colectivo de nuestras ideas, de nuestras luchas, de nuestro planteamiento, de nuestras propuestas, y en ese sentido, entonces, hemos asumido esta responsabilidad que pesa producto del debate democrático que se hizo y la consulta que se hizo. ¿En esa consulta también fue el señor Genaro López? Sí, estábamos los cinco. O sea, que él, obviamente, también entró, pero al final decidieron estas personas que llenaron la encuesta y este sondeo, que fuese usted la figura. Mayoritariamente, sí. Ahora, y ahora que usted menciona eso, entonces, ¿qué pasó? Porque yo lo que entiendo, y hasta donde sé, fue que a usted le sorprendió mucho la candidatura de Richard Morales, que era algo que no tenían en el panorama. ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? Que no tenían en el panorama la candidatura de Richard. Usted pensaba que iba prácticamente a correr solo. Es lo que me han comentado. Nunca pensamos que íbamos a correr solo. Y tampoco nos sorprendió la candidatura del compañero Richard Morales. A mí me parece que el FAT es un frente amplio, como lo establece su nombre. Ahí convergen todas las ideas, sectores sociales, etc. Y cuando se abrió la posibilidad de la inscripción de candidaturas, no solo lo hizo Richard, lo hicieron cuatro compañeros más. Entonces, no era de sorprendernos, en realidad, porque se abrió y todo el que aspiraba, pues, tenía la posibilidad de hacerlo. Y es que al final, Frente Amplio por la democracia, al tener esa palabra tan grande, tan fácil de decir democracia, pero no somos democráticos ni en nuestra propia casa, porque queremos mandar o queremos hacer lo que se nos haga. Así que al final creo que era parte de esa fiesta democrática. Ahora bien, ¿qué propuestas tiene, Saúl? Al inicio hablaba del estancamiento que tiene el país, de ese hueco en donde estamos, y que definitivamente tiene que salir una nueva propuesta que le devuelva al país esa esperanza de que las cosas van a mejorar. cuando usted conversa con la gente en la calle y te dicen no es que la cosa está mal, no es que me botaron de mi negocio, no es que cerraron aquí, es que ya no tengo horas extras. Ese es el sentir que encuentras en la calle. Y definitivamente que lo que queremos todos es que el país crezca, que económicamente nuestra economía se vuelva más dinámica, que tengamos más empleo, y que exista una buena distribución de las riquezas. ¿Hacia dónde está enfocado ese proyecto de Saúl Méndez? Obviamente luego para pasar por el proceso interno del FAC para posteriormente si es beneficiado con el voto ir a unas elecciones generales donde tendrá que ir a competir con candidatos que ya han hablado de sus propuestas específicamente. Gracias. Bueno, el país nuestro tiene una situación que es profunda. No es un tema de un gobierno ni la situación económica que en estos momentos fíjese está normalizándose. un país de cuatro millones de personas su economía no va a volver a crecer dos dígitos como ocurrió extraordinariamente y esto lo han planteado los economistas porque eso fue una excepción. ¿Cuál es el país que tenemos? Primero, usted apuntó al tema de la democracia. Democracia que es en estos momentos nominal. Es una democracia en la que el pueblo solo cuenta para votar cada cinco años pero además un país que pequeños sectores de mucho poder económico han logrado acumular 115 personas fortunas por arriba de 20 mil millones al año. Eso significa que no es un país sin recursos sino que hay un problema de mala distribución de la riqueza. ¿Cuál es la situación de la mayoría de los panameños? En materia de salud pública es un desastre. Prácticamente hay negación del servicio de los medicamentos de las operaciones etcétera. pero además encontramos la educación pública también en crisis. Tenemos el sistema de transporte público que es ineficiente. Adicionalmente a ello logramos ver claramente que gran parte de nuestro pueblo no tiene agua. Es decir se ha construido una sociedad inequitativa y excluyente y nosotros lo que proponemos es cambiar este tipo de sociedad por una sociedad en la que la democracia sea participativa en el que el pueblo tenga el poder claramente de debatir discutir analizar controlar proponer elegir y revocar el mandato a los electos. ¿La democracia realmente permite cambios en el orden del poder? Se lo pregunto porque generalmente cuando las sociedades cambian es a través de las revoluciones. ¿La democracia permite de verdad que el orden de las cosas que la pirámide se mueva? Sin duda es la etapa histórica que viven los pueblos. Cuando tú indicas claramente que la superestructura cambia cuando hay revoluciones pues no estamos haciendo una revolución. Estamos en una etapa en la que el país requiere adesentamiento y democratización y es posible hacerlo con la superestructura actual si es posible hacerlo adesentando el Estado fundando un nuevo Estado creando nuevas reglas nuevas condiciones que permitan a través de la Constitución como acabo de expresar hace un momento que el pueblo asuma poder poder popular que pueda controlar que pueda fiscalizar que pueda participar que pueda elegir y que pueda revocar mandato. Esa es una llave fundamental. Nótese que hoy muchos de los ciudadanos que son diputados están claramente develados que están robando ¿y por qué no los tocan? Porque con ese subterfugio que llaman fuero electoral son intocables pero imagínense el escenario en el que el pueblo viendo esta situación le revoca el mandato lo manda a enfrentar la justicia y que se recupere lo robado y que vaya a la cárcel y que nombre o elija a otra persona para que termine el periodo. ¿Cómo se logra esto? ¿Cuál sería su propuesta? La reforma constitucional como lo estoy planteando es la constituyente originaria autoconvocada por el pueblo que tenga representación todos los sectores sociales del país que tengan representación los campesinos los indígenas los educadores los obreros los profesionales que tengan representación los empresarios honestos porque en este país los hay y muchos para cambiar el orden actual para barrer la podredumbre y para construir y fundar un nuevo estado basado en criterios que no son nuevos es más que los sistemas actuales asimilaron pero que violan de forma permanente fundar un nuevo estado que respete los derechos humanos fundar un nuevo estado donde la democracia sea participativa fundar un nuevo estado donde la política ética sea la que controle el ejercicio de gobierno fundar un nuevo estado en el que podamos distribuir mejor la riqueza eso es perfectamente posible ¿qué barrería usted? porque hablar de reformas a la constitución es interesante una de las cosas que se ha planteado el tema por ejemplo de la reelección el tema por ejemplo de que cómo se logra garantizar que aquel funcionario que está en el engranaje gubernamental sea investigado como debe ser en esta oportunidad los magistrados investigan a los diputados y los diputados investigan a los magistrados al hablar de reformas hay muchas cositas que siento que probablemente tocaría revisar en esa reforma la constitución de manera originaria ¿cuáles serían esas cosas con las que barrería Saúl Méndez de llegar a convertirse en presidente de este país? ¿qué sería su propuesta? nótese que usted habla de magistrados solo falta decir magistrados corruptos no sé esa parte si la agrego me lincha si juzgan a diputados corruptos diputados corruptos juzgan a magistrados corruptos diputados corruptos juzgan a presidentes corruptos es decir hay una descomposición cuando estamos hablando de un proceso constituyente originario es porque al poder ejercerse a través del dueño que es el pueblo precisamente todas las autoridades absolutamente todas van a salir de sus cargos los constituyentes tendrán en los tres poderes del estado en sus manos en ese momento y podrán ejercer sus funciones y además de eso tendrán la responsabilidad de poder redactar la nueva constitución y someterla al referéndum ese es el proceso constituyente originario es muy parecido a lo que ocurrió en 1903 y esto para el imaginario político de nuestra gente es la fundación de un nuevo estado entonces en 1903 aquí la constitución regente en este territorio era la colombiana si el pueblo en su proceso sociopolítico no hubiese desconocido esa constitución todavía fuésemos parte de Colombia ¿qué ocurrió? se desconoció y se fundó un estado es importante entonces decir que los mecanismos con los cuales debe nombrarse lo magistrado pueden ser diferentes y varios pueden ser por elección como pueden ser por carrera judicial pero lo que no puede seguir siendo es que los nombres presidentes eso es de cajón en un proceso constituyente como el que estamos hablando usted habló de la reelección para mí la reelección es la forma de esconder el problema y no ir a la raíz ¿usted me va a preocupar de la reelección al regresar de la pauta? por supuesto estamos de regreso en voto 2019 y tenemos pregunta ¿por qué queremos interactuar con usted? saber qué piensa la pregunta para el día de hoy señor director en pantalla por favor ¿qué candidato del partido Frente Amplio por la Democracia cuenta con las cualidades para llegar a ser presidente? díganos ¿quién piensa que es el que puede ser presidente por parte del FAT? utilice el hashtag radiografía recuerde las cuentas arroba rpc así es usted participa más adelante vamos a leer sus comentarios y algunas de las preguntas que se quedaron en el tintero porque queremos profundizar un poco sobre las propuestas del señor Saúl Méndez de convertirse a presidente ya sabemos Chema que de seguro va a proponer una reforma a la constitución originaria la constitución y me parece interesante esto de que los mandatos se revoquen ¿sabes? y que las personas sean investigadas ¿cuántos están ahorita mismo vistiéndose del fuero electoral para poder ir a ese proceso de elecciones generales el 5 de mayo? y parece también sorprendente que una persona que está detenida que está siendo investigada haya participado en unas primarias y que haya resultado electa creo que al final se debe esperar que se dé un juicio y que a saber si es culpable o inocente para entrar en una contienda electoral al menos es mi posición señor Saúl una de las preguntas que le hacía al irnos a la pausa vínculos del FAT con el señor Maduro vínculos de usted le hicimos la misma pregunta al señor Richard Morales con Cuba con Cuba básicamente ¿cómo sería ese enfoque de Saúl Méndez para conocer realmente su visión con esta tendencia política? en primera instancia el mundo se entiende a través de dos llaves que son fundamentales la primera de ella tiene que ver con los estados soberanos y la segunda la autodeterminación de cada pueblo cada pueblo de este globo terráqueo tiene ese derecho y cada pueblo tiene sus propias contradicciones esta la podemos ver en Estados Unidos como en Europa en Asia en América Latina o el Caribe nuestra política exterior es una política exterior independiente sin estar subordinado a ninguna metrópolis de carácter ideológica pero también somos fieles convencidos de ese proyecto que nuestro libertador Bolívar levantó la integración latinoamericana y caribeña como un proyecto en el que el intercambio de nuestros países pueda hacerse de forma más justa en ese sentido claramente el proceso que vive el pueblo venezolano o que vive el pueblo cubano o que vive el pueblo colombiano o el pueblo mexicano etcétera cualquiera de nuestros países de nuestra América estará nuestra política exterior enrumbada precisamente en lo que se construyó en la CELAT es decir se declaró nuestra América como una zona de paz y todos vamos a propunar porque eso pueda ser así en el caso por ejemplo cuando se firmó los acuerdos de paz en Colombia nosotros nos pronunciamos nos pronunciamos con el regocijo que lo hizo el mundo ver que un pueblo que ha sangrado por más de 60 años ha logrado un camino para reencontrarse ahora que el pueblo tico está en huelga producto de reformas neoliberales también nos hemos solidarizado con los periodistas que asesinan por decenas en México también nos hemos pronunciado en torno a ese tema o de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos es decir que nuestra política exterior debe ser que Panamá como nación y como estado pueda ocupar el sitio que se merece y no estar subordinada a ninguna otra nación porque obviamente a nosotros nos corresponde propunar porque la regla de oro en la comunidad internacional deba mantenerse estados soberanos y autodeterminación como pueblos ahora como luchar con esa imagen de que ah es que Saúl es rojo Saúl es izquierda Saúl nos va a volver en una Venezuela 2 no tengo que luchar contra eso contra lo que nosotros tenemos que luchar aquí es contra los corruptos que le están robando la plata al pueblo tenemos que luchar contra el hambre tenemos que luchar contra el sistema de salud que es un sistema de salud que no garantiza a la población precisamente su salud tenemos que luchar contra el tema de cómo se encuentra la educación nosotros tenemos suficientes problemas en Panamá que es lo que tiene que centrar nuestra atención y cómo resolverlo los venezolanos los cubanos los colombianos los peruanos o cualquier otro país que usted quiera tendrán que ver sus problemas y resolverlos porque nosotros no podemos ir a resolver los problemas de ellos ni ellos pueden venir a resolver los nuestros entonces la lucha nuestra está en Panamá contra los problemas y los desmanes que vive el pueblo panameño la lucha nuestra está por ejemplo en el seguro social por adecentarlo porque en realidad dote de medicamentos a la población cuando lo requiere que los hospitales estén aptos para atender a nuestro pueblo cuando lo requiera que los instrumentos médicos quirúrgicos y las citas médicas estén al día dotar a nuestro pueblo de agua potable un país hídrico como el nuestro y un gran porcentaje de nuestra población no le llega el agua nuestro problema es mejorar la educación pública rescatarle a los estudiantes las asociaciones de estudiantes de secundaria y la unión de estudiantes universitaria para que puedan debatir analizar y discutir ese es nuestro problema nosotros no tenemos que desmarcar de nadie porque no estamos marcados por nadie ahora lo que mencionaba un poco Chema porque quiero como terminar el tema para ir a hablar de propuestas y se ha mencionado mucho Saúl o sea usted quisiera ver a Panamá como o sea donde ve a nuestro país donde ve a su gente y un poco relacionada a la pregunta que hacía Chema de que mucha gente teme de que Panamá quede como está en este momento Venezuela ¿cuál es la aspiración de Saúl Méndez para su país y para su gente? en primera instancia yo no sé cuál es el problema que hay con relación a Venezuela yo sé cuáles son los problemas que tenemos los panameños por ejemplo esas largas filas que se hacen en el compita ese es el problema nuestro el alto costo de la vida ese es el problema nuestro resulta ser y a mí me extraña que quiera imponerse al país el debate de Venezuela y no el debate de los problemas de los panameños que raro que ahora los panameños somos especialistas en Venezuela y no vemos nuestros propios problemas eso no puede seguir siendo debemos debatir nuestros problemas debemos analizar nuestros problemas ¿cómo yo veo el país? como lo construyamos los panameños un país distinto a lo que hoy hay ese país de excluidos queremos un país que incluya queremos un país donde el salario sea digno los puestos de trabajo sean decentes donde la gente tenga seguridad social prestaciones laborales ese es el país que queremos todos ¿es un tema de lucha de clases? es un tema en estos momentos que se presenta en la forma de distribución ahora las clases existen estamos en un sistema que es capitalista está la burguesía por un lado y están los que trabajan por el otro eso no lo inventó Saúl Mendes es la realidad del sistema y esas luchas precisamente que se presentan por distribución de la riqueza porque resulta ser que salimos en masa a trabajar y la riqueza se acumula en unos cuantos lo que hay que hacer con la riqueza que el país produce cada año es buscarle una mejor distribución ¿y cómo hacerlo cuando usted cree que el que tiene más va a querer soltar un poco? no por supuesto para eso se requiere una política fiscal progresiva ¿aumentar impuestos a los ricos? aumentar impuestos a lo que producimos trabajando porque esto no se puede sintetizar que se le va a aumentar a los ricos no el producto interno bruto del país se genera trabajando ¿quiénes trabajan en este país? todo el que tiene un empleo todo el que tiene un empleo y el que no lo tiene también esa es parte de nuestro desarrollo de allí deben salir los recursos de allí deben salir los impuestos el que gana más tiene que pagar más cuando debatiamos el tema por ejemplo hace unos meses atrás de la construcción demostramos una cosa sencilla que todo el país entendió en cuatro años se generaron 12 mil millones de dólares en la industria en salario se distribuyeron mil quinientos diez mil quinientos quedaron en manos de los empresarios pero los trabajadores que elaboramos en la construcción pagamos más impuestos que los empresarios ¿eso es lógico? no no es lógico y en Panamá ocurre así no solo en la construcción en todo Panamá entonces de esa ganancia de allí es donde deben grabarse los impuestos ahora que usted dice la construcción siendo usted el sector de la construcción ¿sería el gobierno suyo un gobierno de mega obras para aumentar el movimiento en el sector? en este sector que además tiene un comportamiento muy bueno en todos estos últimos años vamos a seguir desarrollando parte de las obras que son requeridas ejemplo las rutas del metro ejemplo casas ejemplo carreteras que necesita el pueblo camino de penetración escuelas hospitales es decir como una política integral de tratar de satisfacer las necesidades insatisfechas de nuestro pueblo porque precisamente esas son las cosas que el pueblo no ve materializadas no ve una educación científica laica no ve una educación tecnificada no ve una educación para crear hombres y mujeres que permitan tener conceptos humanos las materias humanísticas fueron eliminadas en nuestra propuesta además de que como los docentes han planteado el 6% del producto interno bruto estamos indicando que deben venir partidas del canal a la educación nacional mejorar el pensum promover entre nuestros educadores de primaria y secundaria la especialización en posgrado o maestría en pedagogía en nuestros docentes universitarios de las universidades estatales promover también elevar su nivel académico a doctorado pero fundamentalmente la ciencia y la investigación que debe aportarnos nuestras universidades ¿cómo garantizamos el uso efectivo del recurso y del presupuesto? esta administración de hecho ha sido la que más recurso le ha dado y que se necesita pero siento que no al sector educativo pero siento que eso no se ha traducido en nada bueno señor Saúl o sea se habló se le hizo un ajuste al tema de los docentes se dio más recursos para que tuviésemos mejor calidad de escuelas etcétera etcétera pero todavía hoy por hoy tenemos escuelas ranchos todavía hoy por hoy hay lugares cuando el año escolar empieza que el docente no está nombrado y hay un montón de gente graduada ya con título universitario o sea ¿cómo garantizar que si yo le doy más recursos que me parece fabuloso a la educación que es de allí donde tú vas a resolver todos los problemas de inseguridad de desempleo etcétera etcétera pero que se vaya a utilizar bien ya que usted plantea la posibilidad de que dinero producto del canal de Panamá puedan ser invertidos probablemente haya tocado algo porque el gobierno lo que hace es que esos 6 mil millones de dólares lo supuestamente lo distribuye en todas las áreas ¿cómo garantizamos eso a los panameños que la plata no se vaya a despilfarrar? el problema del país no solo es el despilfarro es la corrupción y hay que atacar la corrupción llevando a las cárceles a quienes han robado recuperando los robados y adecentando el país pero como lo hemos dicho con anterioridad lo que estamos proponiendo es democracia participativa ¿qué significa eso? que la gente participa controla fiscaliza y tiene el poder de poder tomar decisiones fundamentalmente en las cosas que se acuerdan y en las que no se acuerdan pero en materia de educación la política que estamos proponiendo es radicalmente distinta a lo que hoy está ocurriendo en la educación pública cuando estamos hablando de una educación laica científica crítica cuando estamos hablando de educación que pueda permitir ser liberadora que todos estos conceptos se han perdido entonces estamos hablando de crear seres humanos capaces de poder entender el fenómeno que están viviendo e intervenirlo y transformarlo y cambiarlo recuerde que nosotros estamos proponiendo una constituyente originaria en la que el pueblo cambie las reglas generales es decir eso significa que eso que usted diagnostica perfectamente bien debe variar y debe cambiar bajo los principios y conceptos que nos estamos planteando que ocurre hoy las escuelas en rancho están eliminando desde 1903 toda la vida no se si tendremos que esperar un siglo y medio más para ver si finalmente acaban cuando en nuestro país un país de muchos recursos casi a diario se sale a las calles a protestar porque la escuela no está adecuada porque hay alimañas porque no hay docentes mira hay un elemento que tú no mencionaste pero hay seres humanos docentes que nombran y que por más de 8 años no le pagan ustedes estarían dispuestos a trabajar así entonces eso debe cambiar no cabe duda de que el diagnóstico que todo el país conoce que es parte del que tú has mencionado que es el que nosotros hemos indicado que el pueblo humilde el pueblo trabajador y honesto lo conoce eso es lo que debe cambiar por eso que nuestra propuesta es hacer de un gobierno la satisfacción de las cosas que hoy el pueblo no tiene y cuáles son las que no tienen no tienen una educación adecuada no tienen salud adecuada no tienen trabajo decente fíjese ayer yo estuve en una reunión con los jóvenes y es dramático lo que le está ocurriendo a la población nuestra el 52% de los panameños hombres y mujeres son jóvenes y están excluidos están desempleados están sin oportunidades ahora entonces debemos cambiar el orden actual siempre se dice que hay que sacar la política de las cosas pero mi pregunta no va por ahí mi pregunta sería cómo hacer para sacar el negocio de las cosas y a qué me refiero el negocio de las cosas la educación privada es un negocio la salud privada es un negocio siempre queda la duda de la educación pública no funciona para que se beneficie la educación privada la salud pública no funciona para que beneficie a la salud privada cómo hacer por ejemplo con el tema de los medicamentos que es una cosa que nunca se soluciona pero no hay mafia más grande que la de las farmacéuticas alguien compra se vende directamente y es mucho más rentable para el comerciante que la licitación cómo hacer evitar esas cosas primero la salud pública debe ser como ya lo acabamos de decir pública debe ser universal es decir que le llegue a todos los panameños a los niños a los hombres a las mujeres a los mayores adultos cómo vamos a atacar las mafias que tienen secuestrada el seguro está dentro y fuera es una combinación son jerarcas del seguro que están allí hace mucho tiempo junto con miembros de partidos políticos que ejercen gobierno cada cinco años y empresarios ladrones e inescrupulosos el hecho de que las grandes casas comerciales que van a licitar medicamentos un lote de un millón de pastillas la pastilla cuesta tres centavos entonces ellos van licitan y se impugna uno y otro para ir a los juzgados cinco años para que esa pastilla se compre en vez de tres centavos en dólar y dólar cincuenta ¿cómo se acaba eso? cambiando la ley pero además buscando los ladrones y metiéndolos presos decomisando los recursos económicos y los bienes mal habidos producto de esa tipo de modo operando que hay es que el problema de la corrupción en Panamá no es solo lo que se roban debajo de la mesa es lo que está institucionalizado a través del rollo y nosotros estamos proponiendo cambiar eso nuestra propuesta en materia del seguro social específicamente en materia de salud no solo es tener dotados los hospitales y los medicamentos es cambiar el modelo de salud nosotros tenemos un modelo de salud que espera que la gente se enferme para después curarlo ese modelo es más caro bueno el gobierno dice que ha buscado la medicina preventiva ese es el planteamiento nuestro gobierno dice pero no lo ha hecho nosotros vamos a cambiar el modelo de salud por un modelo de salud preventivo cuando usted busca el concepto de salud dictado por la Organización Mundial de la Salud le da un concepto amplio no es ir a un hospital a curarse ok es tener trabajo tener vivienda educación es poder materializar la vida la recreación calidad eso es salud a nosotros no nos educan para nuestro hábito alimenticio recientemente una nota periodística nos ubica dentro de los países de América Latina y del Caribe en el décimo lugar donde mal se come no es que no comemos pero no comemos nutrientes comemos grasas comemos cosas que no son buenas para la salud hoy hay niños y niñas que sufren de enfermedades que eran propias de personas de 40 años adelante diabetes presión que es eso es la ingesta de alimento pero conoce usted alguna política pública que propune por decirnos a los panameños lo que tenemos que comer como comerlo los niveles de nutrientes necesarios y si nos lo dijeran entonces los salarios no nos alcanzan por eso es que estamos planteando salario justo trabajo decente es decir es una mancuerna o un engranaje que todo funciona sincronizadamente no podemos ver el tema de la salud sin tener buenos empleos y buenos salarios tenemos que bajar los precios congelarlo y regularlo para que el salario pueda permitir adquirir los nutrientes para el desarrollo físico y mental de las personas dígame algo tema del seguro estamos sin director muchos han planteado el sector empresarial de dividir la gestión de la caja del seguro en la parte administrativa y en el tema de servicio que piensa Saúl Méndez otros han dicho semi privado la caja del seguro social no va a alcanzar la plata para que nos jubilemos cual sería la propuesta suya y también su propuesta rápidamente tenemos dos minutos de como va a dinamizar usted puede hacerlo como va a dinamizar nuestra economía como le va a devolver al panameño esa tranquilidad de que hay trabajo que hay plata en la calle fíjese para nosotros el plan nacional de desarrollo que hay que construir en el país es el norte para poder saber que ruta vamos a tener planificada la economía debe permitirnos el desarrollo del sector primario es decir la agricultura apoyando con préstamos blando y tecnificación garantizando al productor la compra de su producto a precio justo pero al productor debe dar trabajo justo es decir trabajo indefinido con salario justo a los que laboran en esa industria para que llegue productos que consumimos lo demás a precio justo no pueden estar cuatro diez mil veces por encima de los precios eso se va a regular si el pueblo la mayoría tiene la capacidad adquisitiva en sus salarios demanda mayor consumo de las cosas necesarias eso dinamiza la economía pero también estamos planteando desarrollar la industria el país nuestro solo está basado en el desarrollo del sector terciario servicio y comercio así que apuntando a estos dos pilares de la economía debemos desarrollar nuestro país en función de estos elementos con relación al seguro el seguro en un gobierno nuestro y nuestro plan indica claramente que no se va a privatizar no hay aumento de edad de regulación ni de cuotas no hay aumento de la densidad de cuotas que hay que hacer hay que administrar el seguro hay que recuperar sus recursos hay que permitir que el seguro haga actividad económica como dice la ley hoy el seguro puede hacer préstamos hipotecarios a los asegurados y no lo hace ¿por qué? porque usted tiene que irlo a comprar al sector privado que le vende cuatro veces el valor el seguro puede prestar recursos préstamos personales no lo hace porque usted tiene que ir al banco o a la financiera a buscar esos recursos o a un aliotista entonces hay que permitir que los recursos del seguro se puedan invertir en forma productiva ¿qué significa eso? que se inviertan en actividades que generen empleo empleo de calidad esto es fundamental entonces de esta manera podemos dinamizar la economía si los recursos del seguro de igual manera ayudan a construir carretera vivienda etcétera tienen su retornabilidad segura ¿verdad? y además un nivel de ganancia importante podemos fortalecer sin ningún problema pero eso es dos pilares eso se va a eliminar en el plan lo que va a recuperarse es el modelo solidario que es lo que corresponde a un modelo de salud de seguro social que es el que tenemos usted va a tener que regresar bueno y tiene chance porque le queda hasta el 28 de octubre por supuesto nos ponemos de acuerdo y venimos con mucho gusto porque hay más temas